Nos encontramos en el entrenamiento del equipo de Itlean, que el próximo domingo inicia pues este campeonato de la Copa Telepacífico. El día de hoy hemos llegado acá y para conocer cómo se han venido preparando estos jugadores y el equipo en general. La Copa Telepacífico Porque es la única fuente de ingresos que nosotros podemos tener en el patrocinio de la alcaldía, gracias al alcalde Mario Vález y gracias a los concejales que nos han apoyado en el tema, Giovanni Magón, que han sido dos personas primordiales para nosotros poder este año darle tanto al club y al municipio. Yo creo que sin la ayuda de estas dos personas nosotros no podríamos estar hoy en día con estos niños y pensando en estos proyectos tan grandes para el municipio.